Estamos con Eliezer Baltoano del Hospital Cooperativo. Eliezer, dale la bienvenida. Y por supuesto, hoy todos estamos felices en San Carlos, en la región de Guadalajara Norte, porque ya tenemos la Clínica de Resonancia Magnética. Y bueno, usted es uno de los que también está feliz, al igual que todos los que nos están observando. Dale la bienvenida, Eliezer, acá, a esta gran inauguración. Y por supuesto, invitar a todos, porque ya tenemos en la zona norte, en San Carlos Centro, la Clínica de Resonancia Magnética. Sí, Mauricio, muchas gracias por la bienvenida. Es una gran cosa. Yo creo que es la primera región, de nuevo, la primera región rural, que tiene un servicio de resonancia magnética del nivel y de la calidad que nos están obsequiando. Tenemos que aprovecharlo, o sea, por eso, esto, como le digo, es la primera región que cuenta con un servicio de estos. Y aprovechemos, o sea, tenemos que usarlo. Con una tecnología de punta, con más de 20 años de experiencia, de prestigio, y por supuesto, con esa fidelidad, con un resultado preciso, rápido, y que realmente nos va a ayudar a obtener una mayor calidad de vida. Sí, este es un servicio que empieza a ser fundamental para diagnosticar. Es muy certero, sumamente certero, estamos hablando de que son diagnósticos muy, muy, muy elevados. Es un servicio de altísima tecnología y que para el apoyo, digamos, a los especialistas y a muchos de los profesionales es fundamental. Es decir, ¿quién gana hoy? ¿Quién gana hoy con la llegada a la clínica de resonancia magnética? Yo creo que toda la población de San Carlos y de la zona norte, en realidad, porque, como le digo, esto, digamos, es un servicio que no existe en otras regiones. Entonces, yo creo que gente de Tilarán, gente incluso de Cañas, gente de, vayámonos para el lado Atlántico, gente de Sarapiquí, hasta Huápiles, yo creo que hay gente que puede venir y aprovechar este servicio. Es más, los invito a que vengan y aprovechen este servicio, porque, como le digo, no cualquiera cuenta con una clínica de estación. Sí. Eliezer Valtobano, gerente del Hospital Cooperativo. Eliezer, gracias por estar el día de hoy presente acá. Y, por supuesto, todos ganamos, todos ganamos con la llegada a San Carlos de la clínica de resonancia magnética que está ubicada del polideportivo Barrio Lourdes, 25 metros norte, detrás de la Universidad de San José. A gente se cita ya al 24-62-5757 o 24-62-5858. Gracias, Eliezer. A usted, Mauricio. Seguimos con más en esta cobertura de la clínica de resonancia magnética acá, en Barrio Lourdes, en el corazón de Ciudad de Quesada. Gracias.